Hablaremos entonces de Artil, Rambo y Paul Verlaine, que eran dos poetas, que además, vamos a decirlo desde el comienzo mismo de la charla, fueron amantes entre ellos. Bueno, más allá de esta relación, la rima que los unió, fue como dijo Rambo, el hecho de ser compañeros del infierno. Rambo había nacido en Charlville en 1854, era hijo de una campesina y de un oficial de infantería que había abandonado a su mujer y a sus cuatro hijos cuando Arturo tenía seis años. Dicen que los problemas psíquicos que tuvo Rambo venían por vía materna, ya que el padre no se hizo ni siquiera cargo de esos problemas, se fue antes de que pudieran afectarlo. Bueno, pero los dos tíos maternos de Rambo habían muerto trastornados, y esta chica, su propia madre, Vita Lee, era una señora que no hablaba y que no manifestaba el menor afecto, como tantas que uno conoce. Sí, que no hablan tampoco. A los 16 años, Rambo comenzó a escribir versos. Eran tiempos de la guerra franco-prusiana, 1870, y cuando los invasores tomaron su pueblo, el chico huyó a París. El viaje fue terrible, no tenía un centavo, y durante varias semanas durmió bajo los puentes, pero no bajo los puentes de París, ya que todavía no había llegado allí. Escargó en la basura para poder comer, pero lo peor es que al parecer fue violado por los soldados de un batallón. Cuando volvió a Charlesville, estaba completamente enajenado. No se lavaba, no se peinaba, y en cada lugar que podía, grababa a punta de navaja, a la basura con Dios. Supongo que lo grabaría en términos todavía más graves. Acostumbraba a merodear por los cafés, a la espera de que alguien lo invitara a una copa, y entonces contaba a los gritos historias de cómo seducía sexualmente a las perras que encontraba por las calles. Se refería a las mujeres, quiero creer. Bueno. Además, llevaba siempre en la boca una pipa al revés, o sea, con el recipiente hacia abajo. Hacia abajo, sí, sí, claro. Se pasaba horas en la biblioteca estudiando libros de ocultismo, y por esos tiempos desarrolló su teoría literaria del vidente. El poeta era para él, y para muchos otros, un transmisor, un traductor de la divinidad. Llegó a creer, siempre los traductores llegan a creer que son lo que traducen, llegó a creer que podía llegar a fundirse con Dios, y a acabar con la dolorosa excisión entre el bien y el mal. A ese Estado Supremo se accedía a través de la infama y el sufrimiento, naturalmente. En el verano de 1871, Rambaud, que quería mudarse a París, mandó por correo unos poemas a Berlén, un escritor al que admiraba, ¿no? Paul Berlén. Bueno, Berlén, entusiasmado con los versos del conocido, le mandó plata, le mandó, para que fuera a la capital, y le ofreció su casa, le ofreció. Le escribió, Venga, querido, se os llama y se os espera. Yo por mucho menos que eso. Qué suerte, ¿no? Paul Berlén vivía de forma más convencional, hay que decir. Era un burgués que no tenía mayores problemas. Según sus amigos, era de una fealdad intensa. Era más feo que apretarse los dedos contra la puerta. Sí, pero es bella. La expresión fealdad intensa es bella. Sí, sí, sí. No así el ver, la fealdad intensa de Berlén, que como puede ver uno en cualquiera de las fotografías que lo retrataron, ¿no? Descripción, para terminar con esto. Sí, claro, por favor. Berlén tenía la cabeza triangular, cráneo gordo y prematuramente calvo, mentón débil y pequeño, ojos tártaros y crueles. ¿Dónde los tenía los ojos? Porque en una cara triangular, no dice aquí. No dice aquí. Arriba. Sobrio podía ser tierno, pero las borracheras lo violentaban. A los 25 años, dice aquí este hombre, intentó matar a su madre viuda. Claro. La viudad debe ser un agravante. La viudad debe ser quizás también responsabilidad de... Probablemente. En el momento en que Rambó recibía la invitación de Berlén, la madre del anfitrión había conseguido casar a su hijo, a pesar de todo, con una hermosa muchacha de 17 años llamada Matilde. Sí. La pareja se había trasladado a vivir con los padres de ella. Qué lindo. A un negocio redondo, hicieron. La vieja estaba chocha. Un detalle, la suegra de Berlén era profesora de piano y uno de sus alumnos era de bici. Qué lindo. Todas las personas eran famosas en la vida. En ese momento eran muy pocas, por eso. Claro. En septiembre de 1871, Rambó llegó a la casa de Berlén, que como se dijo era de los padres de la esposa. Estaba sucio, me refiero a... A Rambó. A Rambó, ¿no? Estaba sucio, peludo, como platero. Sí, pero uno no está peludo, es. Claro, pero... Bueno, sí, quiere decir que la había crecido. Andragoso y lleno de piojos. Todos se espantaron, menos Berlén, que lo vio con otros ojos. Claro. Esos ojos tártaros que penean. Paul era bisexual y ya había tenido relaciones con otros hombres, vamos a decirlo bien, rápidamente. Voluntariamente, seguro, ¿no? Como el pueblo de Rambó. A los pocos días Rambó se marchó de la casa. La convivencia fue imposible. Berlén lo encontró, por casualidad, unas semanas después, mendigando muerto de hambre por la calle. Le alquiló una habitación y comenzó a mantenerlo. Está bien. A los pocos meses, un periódico tituló El poeta saturniano Berlén iba del horario de una encantadora persona, la señorita Rambó. Rambó y Berlén representaban el poder de perder. Creían ser soberanos desde el momento en que, a través del derroche y de lo orgiástico, bueno, pretendían salirse de una racionalidad instrumental que instaba e insta a pensar en pos de un fin para lograr alguna utilidad, bueno, para Rambó o para Berlén, en la inmanencia de ese gesto de perdición estaba justamente la posibilidad de constituirse como hombres soberanos, dueños de sí. Como siempre, ¿no? La tentación de soberanía está relacionada con la pérdida. Claro. Hay que resignarlo todo. Sí, sí. Pero la verdad es que entre ellos habían construido una relación enferma y sadomasoquista. Un día, en un café, Rambó pidió a Berlén que pusiera las manos sobre la mesa para un experimento. Yo les juro que no saco la mano de abajo de la mesa ni que me apunten con las pibesas. Ni la desde la puerta en esa situación. Bueno, cuando Berlén las extendió, Rambó sacó una navaja y las acuchilló. Después de las lágrimas de Berlén, Rambó se mostraba tierno y lo consolaba. Es decir, así el asunto. Primero lo acuchillaba, el otro lloraba y Rambó lo consolaba. Cuando Paul Berlén volvía a su casa completamente borracho, le pegaba a su mujer, la profesora de... No, no. La hija de la profesora de Lévisé. Un día intentó quemarle el pelo y también, como se lo había hecho Rambó a él, le acuchilló las manos. Y una noche de enero de 1872, Berlén agarró a su hijo, un bebé que había nacido, mientras hablábamos nosotros, ¿no? Un bebé que había tenido con Matilda y lo estrelló contra la pared. Haciéndole a Matilda lo que le había hecho Rambó a él, seguramente, ¿no? El niño se salvó gracias a la ropa que lo envolvía. Acto seguido, intentó estrangular a su esposa. El niño. Y se había tenido la precaución de casarse en el último párrafo. Con los gritos, entraron los suegros. ¿Cuánta gente había ahí en el... No sé. Parece su cama. Y a duras penas lograron echar a Berlén de la casa. A duras penas en razón de la gran cantidad de gente que había. Bueno, tirados en las calles de París, Berlén y Rambó siguieron escribiendo versos. Está bien eso. Pasó algún tiempo y Berlén prometió reformarse y enviar a Rambó a Charville. Esa es la primera parte de su reforma, es decir, la reforma de otro. Pero se arrepintió. Se fue a Bélgica con Rambó. Matilde, que pensaba que con el solo hecho de alejarlo de Rambó ya estaba todo arreglado, lo fue a buscar. Se le metió en la cama y lo convenció para que volviera con ella. Ajá. En la frontera con Francia, en la frontera de Bélgica con Francia... De Bélgica con Francia, no de Matilde, claro. Berlén se arrepintió una vez más y se bajó del tren, se bajó. Y fue la última vez que vio a Matilde. Claro. Eso es por casualidad. Rambó y Berlén comenzaron a vivir juntos en Bruselas. Un día Rambó decidió irse. Berlén, que estaba borracho, lo encerró en un cuarto y le disparó tres tiros. Esa es la mejor manera de que alguien no se va a... Claro. Una de las balas le dio en la mano a Rambó. Ya lo que creaba. No, no, porque... El que era cuchillado en las manos era Berlén, ¿no, Rambó? Claro. No me hagas reír, que estoy muy enfermo. Se le escapa al aire por todos los abejeros, los poros, las heridas. Bueno, entonces... Una de las balas le dio en la mano y este... ¿Cuál? Este debe ser Rambó. Ah. Ah, este dedo, creí. Sí. No, este furioso y herido, como estaba, se puso en camino hacia la estación del ferrocarril. Berlén seguía borracho y delirante y le apuntó de nuevo y le dijo que esta vez no fallaría. Entonces, Rambó corrió a pedir ayuda a un policía y Berlén fue preso, todo por apuntar tan largamente. Claro, no puede decir tantas pavadas. Claro, claro. Como las películas, que van al corte inclusive y después vuelve y todavía está apuntando. Sigue apuntando el tipo. Lo condenaron a dos años de trabajo forzados y por conocerse sus relaciones amorosas con otro hombre, fue expulsado del grupo de poetas parnasianos. Y claro. Mirá vos, Rambó, por su parte, fue expulsado, pero de Bélgica. Por esos tiempos publicaba una temporada en el infierno que acabamos de inventar, pero en otra vida. Sí. Fue absolutamente aislado de los medios literarios de París y en noviembre de 1875 quemó los manuscritos y dejó de escribir para siempre. Algo habrá dejado sin quemar. Bastante. Porque yo he visto incluso una temporada en el infierno. Los dos no solo se volvieron a ver en Alemania cuando Paul salió de la cárcel. Se mantenía abstemio y lleno de buenas intenciones como todos los que están en la cárcel. Pero el encuentro terminó con una borrachera formidable y una pelea feroz a puñetazos. Rambó lo dejó tirado sin sentido. Ganó Rambó. Tras aquella recaída, Berlín volvió a la sobriedad y consiguió mantenerse lejos del alcohol durante varios años. Pero ya en 1882 estaba de nuevo aferrado a la botella. Sifilítico, borracho, arruinado, se convirtió en un destrozo de hombre y tampoco escribió más. Sus últimos años los pasó entrando y saliendo de hospitales para pobres. Murió una madrugada de 1896 a los 52 años completamente solo. Rambó también se contagió la sífilis pero su vida terminó distinta a la de Berlín. Se convirtió en aventurero, viajó a África, en Chipre fue al bañil, viajó por el cuerno de Somalía y por Etiopía y se empleó en una empresa de comerciantes de café. Solo bebía agua, apenas comía, trabajaba como una mula y era de una austeridad espeluznante. Exploró regiones desconocidas de África, fue traficante de armas. En febrero de 1891 se le declaró un tumor de hueso en la rodilla, aguantó dolores indecibles y tuvo que volver a Francia. Le apuntaron la pierna de raíz y sin embargo el cáncer estaba avanzado. Bueno, murió, murió el pobre Rambó el 10 de noviembre de 1891 a los 37 años. Era un chico, mirá vos. Bueno, en su decadencia final al preguntárseles por la literatura los dos contestaron lo mismo. A la basura con la poesía, a la basura con la gloria. No está mal como declaración final, ¿no? Sí. Sin embargo, Alejandro, permítame que le diga, uno ha leído la obra de Rambó y la de Paul Verlaine, son obras realmente disfrutables. Rambó es interesante, más que escribió sus cuatro o cinco libros importantes entre los 16 y los 19 años. Es una precocidad absoluta. Pero esa precocidad, esa genialidad temprana, tanto como la locura, como la pobreza, como el exceso, como la perversión, han quedado como adjetivos de la creación poética a merced de esta gente. No en el grupo de los entes pues llamados poetas malditos también, del mismo modo que ese rechazo a la convención burguesa que está amparado, en el caso de Rambó en un ejercicio de la delincuencia permanente, digamos, por lo menos era un marginal a tiempo completo. El caso de Berlín de una manera un poco más miserable, aprovechándose siempre de ese rescoldo que da la cercanía con la burguesía de la familia de Matilda y algunos amigos que también en el círculo parnaceano lo sostenían. Y entre ellos dos también da la impresión de que la historia hubiese estado siempre en una especie de amor disimulado, digamos, a ver, odio disimulado de amor, ¿no? Es una forma del amor bastante curiosa que ha permitido que muchos después seguidores de este tipo de modelos se amparasen en este tipo de reflejos. Hay una película no demasiado añeja en la que hace el papel de Rambó este muchacho Leonardo DiCaprio que, digo, basta con mirar cualquier aguerrotipo, no se asemejaba a Rambó y la forma... No, claro. Esa forma... No parece plantero. No, no parece plantero. Y la forma en que se pelean DiCaprio y el otro tipo que hace de Berlín tampoco se parece a esta especie de cosa llena de promiscuidad, de mugre, de odio y de bajeza. Y por otra parte ese París del siglo XIX, final del siglo XIX, era en sí mismo para aquel que no tenía un franco partido al medio, un zou, como dirían los franceses, un centavo, una especie de infierno cotidiano. De modo que... Usted sabe que poder leer al referirse a esta confusión entre una poesía rebelde y soberana y una vida disoluta, valoró la obra de ambos, pero enseguida la comparó con la de otro que según dijo el propio Baudelaire era el hombre más dotado que hubiera existido para pintar la tragedia humana, para entender todo aquello de lo que Rambaud y Berlín hablaban a veces con peleas más que con poesía y se referían realmente a nuestro amigo Víctor Hugo. Es que ocurre eso también, hay una especie de extraña traslación que se parece mucho a algunas vidas del rock and roll curiosamente, pero que están mejor vistas estas de los poetas quizás porque pasaron el siglo XIX y entonces la miseria, la bajeza, este tipo de oscuridad, de negritud que los rodea no se ve tanto como puede verse en la caída de muchas estrellas del rock and roll entonces digo es interesante ver que una obra no necesariamente yo diría más casi nunca tiene que ver con un reflejo gráfico o banal así tan inmediato de la realidad no hace falta que no necesita un sostén biográfico no, en absoluto y por otra parte yo no sé si esta rebeldía a ver, qué cosa será un hombre libre hay quienes han hecho chistes un hombre libre es alguien con más de un millón de dólares bueno ciertamente la cosa no pasa por ahí pero un hombre libre tampoco es aquel que tiene que enfrentarse permanentemente a cuantas cosas hagan sus semejantes la libertad no está en la derrota perpetua del semejante o la propia así que digamos en todo caso así como a uno le repugnan o le desagradan esta idea de algunos que ven en la poesía algo semejante a las flores y lo dicen todo el tiempo algunos anuncios de publicidad cuando la poesía llega a la publicidad estamos fritos digamos uno a veces puede pensar también en la combinación de estos hombres que escribieron una obra poética realmente interesante y en la oscuridad de salir algo así como quien tuviese la vida llena de flores y estas flores no fueran otra cosa que flores negras flores negras se llama el tango que escucharemos en la versión de Julio de Caro 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 de Julio de Caro